Perú, les damos la más cordial bienvenida al evento de clausura Perú con Ciencia y Eureka. Han sido 10 días de feria virtual presentando los avances de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Descubramos juntos ahora el segundo puesto en la categoría Área Alternativas de Solución Tecnológicas. Y el segundo puesto se va para la región Apurímac, el proyecto Implementación del Sistema OSTEC para la Detección de COVID-19 mediante la medición de saturación de oxígeno en la sangre, temperatura corporal y envío a una base de datos en la nube en el distrito de Chaluanca. El estudiante es Estrella Esquivel Romero, la docente Pablo Eleazar Atacuzzi Romero de la Institución Educativa Colegio del Alto Rendimiento de Apurímac. ¡Felicitaciones! Y ahora sí, queremos descubrir el primer puesto en la categoría Área Indagación Científica. Y este primer puesto se va para la región Apurímac, el proyecto Estudio de SIC-PH, Conductividad Eléctrica y PSI en suelos sódicos de tipo Franco Arcilloso. De la estudiante Mayra Flor Stephanie Cruz Orué, docente Lilian Roxana Hualpatito de la Institución Educativa Colegio de Alto Rendimiento de Apurímac. ¡Felicitaciones! Y estamos realmente y sumamente orgullosos de todos y cada uno de los jóvenes que han participado y de todos los jóvenes que se han llevado estos sumamente merecidos premios. Este aplauso que llegue, como hemos dicho al principio, a todas las regiones porque se lo merecen, porque ustedes son los hacedores de la ciencia del futuro de nuestro país. ¡Felicitaciones!